Buah, no te lo puedes imaginar, otra ruta de tapas y otra de cócteles, ¿eh? ¿Qué me ha pasado? Sí, muy bien, muy bien. Y luego he ido de así como para sacar el premio y saco el de mi hija y el premio de mi hijo, pues ¿qué quieres que te diga? Estoy que no puedo. La tengo a tener, los dos hijos que tengo, tengo una suerte impresionante y además mira, lo he demostrado ahí, de tanta gente y habían testigos, no lo digo yo. La de Santa Bárbara y la de Echorrico, sinceramente, y además han sido de las dos que les voté, innovadora y mejor tapa. Y luego al coste también, a Celeste, se lo pensé, ahí, dije no, además que me ha gustado, no puedo decir otra cosa. Sí, sí, lo que quieras, una quiniela, una bornoloto, una primitiva, que os toque a todas, si yo cuando me toque a mí, que le toque a todo el mundo, ¿qué quieres que te diga? Muy contenta. Sí, en esta mañana en Salón de Pleno se hemos procedido al sortido de los diez lotes, entre los que había los masajes, sesiones de belleza, una televisión, una estancia con zonas de espalda del Talasia, cheques de compra de 100 euros, dos cheques de compra de 500 euros, gastropremios, ordenados portátiles, Playstation 4, es decir, unos premios realmente, y además muy repartidos. Y además se han repartido, o se han nombrado, los ganadores de los, en este caso, de la mejor tapa 2016, de la terraza Bar El Chorrico, de la tapa más innovadora 2016, del Bar Santa Bárbara, y de mejor coste, Celeste, enhorabuena a todos los premiados. Volvemos a tener una ruta exitosa, volvemos, este año, hemos superado el año pasado, estamos en 112.000, y el pico no me lo sé, pero, 12.000 tapas, 4.200 cócteles, el año pasado, el global es cercano a los 100.000, hemos superado, pese a ser menos bares, hemos superado el número de ventas, de etapas vendidas, que, con respecto al año pasado, volvemos, no sé, ha sido un poco una vuelta a los orígenes de la ruta, hemos vuelto a tener el sello solamente el físico, el cambio de imagen, estamos contentos con el resultado. ¡Gracias!